Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 53 con mi amigo Antonio Rodríguez. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, hombre, gracias a ti por aceptarla y pues para iniciar, como ya es costumbre, me voy aumentando tu intro y vamos echando cotorreo, ¿no? Ándale, yo. Bueno, pues Antonio Rodríguez es egresado de la Universidad Sochicalco en la carrera de mercadotecnia, colega. También es fundador y CEO de Alma Limpiedurías, donde además de los servicios de limpieza, pues ofrecen la venta de insumos a las mismas, ¿no? Y posteriormente así fue como nació la comercializadora Alma también, dedicada a la solución de empaque de cartón, insumos de MRO y envíos. Y posteriormente, pues también fuiste fundador del Jardín de Eventos, el Jardín de Alma, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de todas estas marcas, de estas empresas. Y, este, pues para iniciar, mi estimado Antonio, me gustaría que me fueras platicando, pues, ¿cómo fue tu inicio en el mundo del emprendedurismo? ¿En qué año? ¿Por qué estudiaste marketing? Y, este, ¿cuándo llegan esos emprendimientos? ¿Si tuviste alguna chamba antes que te llevó allá o qué onda? Sí, ¿qué tanto me voy atrás? ¿Lo más atrás que se pueda? Lo suficiente. No me voy a ir como el clásico ese de que yo vendía chicles o para el... No, no, no. Este, yo patinaba. Ahí empezó todo. Yo patinaba. Ok. ¿Sí? Yo patinaba. Soy hijo único. ¿Sí? Entonces, por ese lado de hijo único, siempre tuve como la patinetita nueva. Y cuando uno patina, la verdad que haces como los crines o algo y se raspa. En teoría, esa es la idea, ¿no? O sea, raspa la tabla y todo. Cuando mi papá me miraba la tabla raspada, decía, pues, ya no sirve esa mada. Ok. Me traía otra. Yo salía con mis... O sea, con los amigos que estaban... No estaba tan chico. O sea, tenía, digamos, 12 años, 13 años. Ok. Pues, ya traía una nueva. Salía y la vendía así de remate. O sea, eran niños. ¿Qué tanto podían tener, no? Ahí fue la primera vez que yo sentí como que una venta. ¿Sí? Ok. Pero, pues, no me costaban los insumos, ¿no? Ya. Ahí fue, ¿no? De ahí yo me agarré y el famoso Swat Meet the Spring Valley, llegué a ir, vi que vendían cosas usadas y me empecé a traer cosas usadas de skate, ¿no? Más lo que a mí me llegaba, entonces tenía un buen batch de cosas para skate y se las vendía en el mundito, en este mercadito de los niños que patinaban. Ok. Yo me iba hasta la bandera, ¿sí? La bandera que estaba ahí. Ahí patinaba y se apuntaba a un mundo de niños. Exacto. Entonces yo iba a patinar y me llevaba en la mochila cosas de tablas, cosas de skate. Así fue como empecé, ¿no? A sentir lo que es como el comercio, por así decirlo. Ahí se terminó el chico de que, ah, caray, puedo hacer dinero haciendo esto. Ajá. Empezó con algo gratis, que eran mis cosas, y después se evolucionó a de que puedo comprar algo más barato y venderlo aquí, ¿no? Así empezó. Vi el comercio, tenía 12, 13 años y ya fue, ¿no? Pude lograr ahorrar una lanita para comprar un carro a los 15, ¿sí? Con ayuda también de mis papás me aferré. Ok. Pero me aferré así como chamaquito de ahí, me aferré. O sea, me aferré, lo tuve, lo compré en agosto y lo vendí en diciembre. O sea, me duró como cuatro meses, pero lo vendí en diciembre porque literal alguien pasó y me dijo, oye, ¿qué onda? O sea, te lo compro, ¿sí? Que fue, me acuerdo muy bien, Antonio Mena Munguía. Ok. Era como, creo que del citatiro o algo así. O sea, él llegó y me lo compró y de ahí empecé a comprar y vender carros. No sé si voy muy rápido o quieres que me vaya así. No, 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 está muy bien, pero no lo tenías en mente el carro. Me compré un Mustang en aquel entonces, era el 2001. Ok. Y era 2001. O sea, sí estaba bien el carro, ¿no? Pero siempre tuve, o sea, mis papás siempre fueron muy puntuales. Yo les agradezco mucho porque mi papá fue como, ah, qué bonito carro, ¿no? Está bien, pero no es tu realidad, ¿sí? Ok. O sea, siempre fue como muy así, oye, qué bonito carro, ¿no? Está padre que salgas y gastes con mi dinero, ¿no? O sea, no generaba, o sea, no hacía nada. Era el puro show de porque quería tener el bendito carro, ¿no? Y sí me quedé así como con eso de que, puta, ahora traigo un carro que, pues, o sea, te apantalla, pero no me representa, no traigo ni un quinto, ¿no? O sea, traigo un carro nuevo, traigo 500 pesos en la bolsa. Bueno, en aquel entonces yo creo que eran menos, ¿no? Sí. Y me duró cuatro meses, así de que dije, bueno, no es sustentable, ¿no? O sea, ahí sí supe que no era sustentable porque, pues, voy a andar en un Mustang llegando aquí, ¿no? Sí. Te digo, lo vendí con ese dinero, fui al remate al de Otay Auto Action, me acuerdo que fui, y compré un carrito, lo traje. Yo soy ciudadano, nací en Estados Unidos, digo, también soy mexicano, ¿no? Claro. Entonces nosotros podemos cruzar los carros y si te detienen en la aduana, como eres ciudadano, nada más te regresa, no te lo quitan. Ok. Todo esto me lo dijeron en la subasta. Dijeron, no, tú la tienes hecha, cómpralo, lo traes, ya. No está bien, aquí importar los carros, aquí hacer las cosas bien, pero digo, hey, hay que recordar que tenía 15 años, ¿sí? Claro. Entonces los traía y los empecé a vender, ahí es donde ahorita antes de que empezáramos te comentaba de lo de joven. Sí. Llegaba, los enseñaba, todo bien hasta ahí, la persona adulta todo bien, mandaron al chamaquito a enseñarlo y a la hora de venderlo era de, pues, ahora, ¿a quién se lo pago, no? O sea, ¿se lo compro a tu papá o qué hago? Era difícil que me dieran, o sea, poder vender un carro de alguna cifra considerable, como que no me soltaban la lana, o sea, no les daba buena espina, no era. ¿Y cómo terminabas adquiriendo esa credibilidad? Tengo, no, no lo tenía, tengo un primo que me lleva nueve años, le dije, oye, ¿sabes qué? Tú que estás disponible, te dicen, si me lleva nueve años, tampoco era que estaba tan grande él, tenía 24 años, ¿no? Yo voy a hacer todo, tú vas a estar en tu casa, allí a gusto, ¿sí? Y ya cuando, o sea, ya sabía que no les iba a dar confianza, entonces ya le decía, ah, sí, acompáñenme, ¿no? Acá está quien lo está vendiendo, porque al final de cuentas pones un compra de venta y yo le das 100 dólares por cada carro. Ok. Entonces él nada más se parecía, así afirmaba y se llega, ¿no? Ok, lo solucionaste de esa forma. Ajá. De ahí, igual, mi papá siempre fue una persona que me decía como, no sé si a ti también te iban a preguntar como, ¿qué quieres ser de grande o así? Y yo sí le decía, o sea, sí tenía muy claro que le decía, yo quiero ser empresario. Y cuando vendía carros, yo me senté empresario. Ok. Y me decían, es que no eres empresario. Y tenías 15 años ahí ya. Pues duré, es que duré de los 15 a los casi 18, que ya puse un negocio formal. Ah, ok. O sea, sí duró un ratito. Entonces, en este comercio, y hace 20 años, se vendían súper bien los carros. Este, era otra onda, ¿no? Estaba, o sea, podías comprar mucho más barato, se tenía mucho más margen de utilidad. Sí. Por ahí llegué a apuntarme a, ya les pagaba como, como un igual a un carrocero. Entonces ya tenía, o sea, me traía tantos carros y yo le decía, te voy a dar tanto y necesito que me estabas trayendo, ¿sí? Sí, había como que algunas, si se disparaba un poquito más de los presupuestos como de, en volumen de cada carro. Pero, pues sí mirábamos como esas diferencias, pero digamos que empecé a ver como un poquito más el desarrollo de, como un poquito más formal, más que, viene chocado, enderezalo, medio píntalo y véndelo, ¿no? O sea, como que le empezaba a dar un poquito más formal al proyecto. Y me llama la atención, ¿cómo tenía esa seguridad de a los 15, 16 años de manejar esas cifras? En el sentido de decir, oye, pues lo voy a invertir, no sé, en esos tiempos, 5 mil dólares, 3 mil dólares, digo, no sé qué gama de carros traídas, pero, pero pues era una lana, ¿no? Para un modelo de 6 años, ¿no? Era una lana, ¿no? Era una lana. Este, te diría que, supe muy bien, es que tuvo muy buenos mentores, o sea, no, no quiero tirar mucho así como el, es que mi papá, y me ayudaba mucho, de que me ayudaba en hablar conmigo, o sea, mis papás, o sea, pero siempre han tenido muy buena comunicación en ese sentido. Que le decían, no le tengas miedo. Eso. O sea, es que los jóvenes de hoy en día no se dan cuenta que tienen un apalancamiento viendo, no todos, no es para todos, yo sé que este comentario no es para todos, pero hablemos como de los que sí lo tienen, o sea, si tú y es con tus papás, no pagas renta, ¿sí? Hay comida, o sea, es un apalancamiento que lo puedes utilizar y es un, o sea, no tienes nada que perder más que el dinero, y en ese momento cuando no te sobra tanto dinero, si pierdes un dinero, pues sí te duele, pero a final de cuentas, créanme, les va a dolar más, o la vas a pensar más, si ya tienes una familia, si ya depende de ti, si tú ya estás pagando la renta, si ya la vas a pensar mucho más, ¿no? Entonces en ese momento sí me decían, dale, dale, pues qué te puede pasar, dale, con cuidado, dale, a ellos les preocupaba más también la inseguridad, y cosa que sí me pasó, nos robaron un carro, si era mano armada, nos pasearon por todo Tijuana, o sea, si yo iba con un primo, nos pasearon allá hasta como por playas de Tijuana, ahí me dejaron ir en el G, en el que está en el hipódromo, o sea, pensaba, yo pensaba que me iban a matar, o sea, me bajaron, estaban apuntando a mi primo y me bajaron a mí en Dorians, de, no, de como por las 5 y 10 de la mesa, y me hicieron que yo fue y les comprar una camisa, o sea, así de que si no me traen la camisa aquí, o sea, porque mi primo se quedó ahí, o sea, descarado, ajá, te digo, ahí regresaron al G, a mí me bajaron al G, y luego se llevaron a mi primo, esto ya me lo contó él, y se lo llevaron a un bar, y en un bar en lo que él se fue a, como al baño, él se pudo escapar y se, o sea, no puedes escapar, o sea, el punto es de que se salió del bar, pero te estoy diciendo todo esto, se querían quedar con el carro, quién sabe, o sea, te querían pasear, quién se estaba loco este, pues quién sabe, pero siempre pues apuntados con un arma, bueno, nos pasó eso, y me pasó de que me pagarán como 4 mil dólares con billetes falsos, ok, ajá, y supe que iban a ser billetes falsos, cuando llegaron, no lo vieron, me pidieron las llaves, me dijeron aquí está el dinero, no, nada, o sea, no, toma, algo raro hay aquí, y sí, y pero ya tenía como este, no, callo, pero como sabía un poquito distinguir entre ese bien y mal, ok, que dije, muchas gracias, y me fui, no, ya cuando llegué a la casa, nada más, pues a corroborar, que obviamente eran, eran falsos, no, de ese tipo en cuestiones de inseguridad, y de ¿cómo te recuperabas de esos golpes? que decías, ni modo, vamos, lo que sigue es que entendía que era un negocio, o sea, al final de cuentas, tú llegas al final del año y ves tus pérdidas, tus ganas, y mientras la balanza quede en utilidad, vas bien perdí dos, pero gané cuatro, ajá, sí, o sea, y este, eso lo tienen que entender los goles, no las vas a ganar todas, y no las vas a conronear todas, no, había carros que le sacaba 200 dólares, me estabas ofreciendo 200 dólares, paz, y había carros que le sacaban mil dólares, no, entonces un conron y hit, o sea, sí, y había otros que los perdía, pero yo sabía que al tenerlos más me iba a costar más almacenamiento, que pagarle el que los lavaba, o sea, le podía pasar algo, entonces entendía como esos gastos de operación, o esos costos fijos que eran, o sea, como que empecé a entender ese, ese lado del negocio siendo de todos modos como un negocio informal, y nada, ¿no? Entonces andaba rotando el inventario, ¿no? para, para que no fuera costoso, ¿cuándo llega la universidad? ¿Después de ir allá o todavía pasa otro negocio? Primero llega a los negocios. Otro negocio, ok. No, primero llega a la limpiaduría, antes de la universidad, sí. Ah, ok, ok. Si yo no entré, luego, luego, te digo, ah, repetía, te iba a decir lo de, mi papá si era como que, ¿qué quieres ser cuando sos grande? No, pues empresario. Y aquí me iba bien en cuestión de lana, para un coberno, igual, si regresamos y quiero entender o recordar las cifras, tal vez no era tanto, tanto, pero tenía 16, 17 años. Claro, para alguien que sea sin responsabilidades, te comías el mundo. Ajá, así. Y él sí fue como que, es que no eres empresario, tú eres un comerciante, así, o sea, no eres empresario, y no tengo, no, no está nada de malo con los comerciantes, ¿no? Pero decía, no eres, me decía, ¿pas, empestos? No. Entonces, no, tienes, no, tienes, no, entonces, no eres empresario, decía, sí, ok, está muy bien, qué bueno que lo está haciendo, pero. Pero te ponía los pies en la tierra. Ajá. Entonces fue, ¿qué necesito de ser empresario? Entonces ya fue que a los 17, te digo, ya casi para cumplir 18, abrí la primera sucursal de limpiaduría. Ok. ¿Sí? ¿Por qué limpiaduría? Entonces, sí, siempre me dicen, pudo haber sido panadería, pudo haber sido lo que sea. Ajá. Fue lo primero que tuve a la mano para que alguien me maquilara. Ok. Ok. Yo tengo unos tíos que tenían una limpiaduría, tienen, hasta la fecha, ¿sí? Y ellos sí tenían maquinaria, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tengo que poner? Primero, créeme, la intención era de que ponga una limpiaduría, que me enseñen, y empiece a sacar costos de lo que cuesta, no olvídate. No sé. No tenía yo presupuesto para eso. O sea, por el equipo de... El equipo es cariño. De tanchado, limpieza y todo, ok. No puede, no, o sea, bueno. Bueno, yo no podía en ese momento, ¿no? Pero que sí podía, pues, poner un despacho de limpiaduría, ¿sí? Donde nada más, una recepción de limpiaduría, ¿sí? Se lo llevaba, me daban una, este, un porcentaje, yo les pagaba un porcentaje, y me acababa con un porcentaje, ¿no? Y así es eso. Así empezó la limpiaduría. Y regresándolo, el apalancamiento, porque vives con tus papás, pues, de ahí me apalanqué. O sea, si yo hubiera tenido que vivir, pagar renta, ese negocio nunca hubiera crecido, ¿sí? Porque no daba lo suficiente. Pero como no tenía estos gastos de vida de una persona, pues, este, mal, ¿sí? No tenía nada que perder. No tenía nada que perder. Y le empecé a dar, entender, pues, no sabía nada del, nada del enfermo. Empecé, 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 empecé. Y de ahí, este, después entré a la universidad. Porque mi esposa, yo llevo toda la vida con mi esposa. O sea, mi esposa estuvo desde el primer, este, desde la primera escursalera. Y me ayudó a pintar, o sea, me ayudó a... O sea, esto no había desde los 18 años. Esto no había desde... O antes. Desde el... Sí, o sea, casi, casi en ese tiempo, 17 para 18, desde ahí hasta la fecha. O sea, vio todo el proceso y... Ella pintó, estaba pintando una pared. ¡Pah! Le pegó un plafón. ¿Sí? Y pintó el plafón. O sea, el rodillo pintó un plafón. Ya cuando estaba... Te digo, ya como más el lado romántico de las historias. Sí. Ya cuando el negocio estaba bien. Estoy diciendo, no sé, no sé. O sea, ya llevaba 7 años con el negocio. Regresé a ese local. Ah, porque me había cambiado de local. En la misma plaza, pero me cambié de local. Y regresé a ese local. Y le dije al dueño. Oye, te compro el plafón. Y acá, el plafón ese pintado. Y ya, compré el plafón. O sea, se lo cambié. Le puse uno nuevo, se lo cambié. Y mandé a recordar el plafón. Y lo enmarqué. Lo tengo ahí, yo creo. Y lo tengo en la oficina. Ahí detrás. Ahí lo tengo. Es esta... Buena historia. Me gusta recordar. O sea, digo, no es como que... Ay, ya estamos súper arriba. Pero me gusta recordar eso. Siempre estuvo ahí. Como hicieron, claro. Y que siempre estuvo ahí, ¿no? En todo ese proceso. Y entonces, ¿cómo fue el momento donde... Pues empiezas a expandirte? Cuando dices, órale, pues ya le entendí este negocio. Las otras cuatro, o sea, ¿son franquicias o ustedes mismos las manejan? La del hipódromo, este... En todos tengo participación. ¿Sí? Pero trato de que alguien las maneje. ¿Sí? O sea, en el hipódromo las maneja un muy buen amigo que es de la secundaria. Ahí está. Es este... La lleva él. Súper bien, la del hipódromo. Dos las llevamos nosotros al 100%, que es el lago Yotay. Y la de la Cacho, también. Con otro amigo que, de hecho, es mi contador. ¿Sí? Que es como que por ahí quisimos emprender. Y va bien. O sea, esa es la más joven. Apenas va... Tiene un año. Cumplió un año. Pero tú tienes todo el know-how y todo el rollo. Todo, todo. Ellos no hacen nada. O sea, ellos... Este... Nosotros hacemos todo el proceso. Ok. Ellos son como una... Hacen ciertos procesos. ¿Sí? En el hipódromo se hacen algunos procesos. Casi siempre son con el planchado. Porque por cuestiones de logística, es demasiado... Este... En volumen, estarlo trasladando. Sí. Tienden a... Se puede arrugar. O sea, son muchas cosas que preferimos hacerlo... Hacerlo ahí, ¿no? Sí. Estamos hablando que tienes 20 años con el negocio, ¿no? De la integridad. Tengo 20 años. Ajá. Ok. Tengo 20 años y... Sí. Pues tengo 38 años. Sí. ¿Cuál ha sido como los desafíos más grandes que has encontrado en ese proceso? Este... Ir entendiendo el mercado. Ok. O sea, las generaciones antes... Antes, todavía antes que yo iniciara, pues me platican que era... Te llevaban el traje de lana, las cosas que... O sea, la gente tenía dos trajes, pero muy buenos trajes. Sí. Ahora ya, si tú me llevas las cosas... Es decir, si llevas a la limpiadoría, normalmente lo llevas más como para cuidar tu ropa oscura. Sí. Esto lo pudiera lavar yo en la lavadora, pero se me deslava. Entonces lo llevo a la limpiadoría. Este... Eso, entender el mercado. O sea, como qué ofrecerles. O sea, porque si nada más ponemos el servicio de limpiaduría, llegó un momento en el que luego no había trabajo. O sea, sí había, pero no lo que queríamos, ¿no? Eso. Entonces empecé como a... A buscar. A buscar oportunidades. Fue cuando ya dije, ¿sabes qué? Pues vámonos con instituciones, ¿no? Hay que darles buenos precios a policías, bomberos. O sea, eso más que nada, ¿no? O sea, el tratar de... Más que de la limpiaduría, el tratar, pues yo no traía nada de conocimiento de un negocio. Entonces yo creo que eso. Y el tema administrativo. El tema administrativo fue algo de que uno piensa que agarras los cortes y no. Entonces el tema administrativo fue algo que... ¿Cómo resolviste eso, por ejemplo? Aprendiendo, estudiando, dándole. Yo soy... O sea... Es como de estados financieros, hacer tus proyecciones para el siguiente año, tener un plan. O sea, hacer todo, tratar de hacer una contabilidad, ¿no? Igual, o sea, mi papá siempre me decía, si tú no puedes controlar financieramente un changarrito, vas a crecer todo tan vale. O sea, no la vas a hacer, ¿sí? ¿Tú fuiste como autodidacta? No. ¿O entraste a estudiar algo? Bueno, sí, se puede decir autodidacta, pero... ¿O contrataste a alguien que te enseñara o qué onda? Sergio. Ok. Siempre, o sea, tiene 12 años conmigo, o sea, de contabilidad, ¿no? Entonces él ya va con la contabilidad. Y llegó un momento en el que yo le dije, oye, todo está súper bien, pero quiero aprender. O sea, quiero saber. Sergio es tu contador. Sergio es mi contador. Ajá. Quiero aprender, ¿no? O sea, quiero aprender. ¿Qué es? Sí, o sea, el clásico que te enseñaba en la universidad y por ahí. Yo soy hijo de contador. Toda la vida he estado escuchando como que algo. O sea, esas palabras en las comidas siempre. Pero de escuchar a llevarlo, ¿no? Ya este... Fue otro tema. Entonces ya me empezaron a ayudar a las contabilidades. Me lo mandaban y empezaron a... Oye, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? El presupuesto, ¿no? Ok. El este... Sí, ahora sí que los... Llevar todo el lado contable. Ok. Aprenderlo. ¿Qué consejo le pudieras dar a alguien? O sea, de esa parte, bajo tu experiencia, ¿no? Que dices, órale, pues a lo mejor a mí esto... Pues lo batallé, andaba buscando cómo solucionarlo, me facilitó la vida empresarial, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que no tiene ni idea del tema administrativo? Que empiecen desde un cortecito, con las cosas más sencillas. O sea, que empiecen a tener conocimiento de cuánto hay en caja, que no... O sea, que se pongan un presupuesto porque el entrar a un negocio con la cartera abierta... No, esto no quiere decir así como que... Ay, que tienes un chorro de dinero. Pero, o sea, que tú digas desde un principio qué le vas a invertir. O sea, qué vas a hacer. Y tener un plan de crecimiento, ¿sí? Muy claro. Sí, o sea, muy claro. No sé, tú, por ejemplo, aquí cuando abriste esto, le vamos a meter tanto, ¿no? Y va a hacer esto, esto, esto y esto. Ya sabemos que lo ideal es de que haya, no sé, otras, pocos y eso. Ah, bueno, eso entra en el plan de crecimiento, ¿no? Y ya cuando tú vayas teniendo, ahora sí que tus utilidades y eso, parte de tus utilidades vayan designadas como a la reinversión, ¿no? Para tener eso muy claro. ¿Por qué crees que deberíamos de tener un presupuesto y no hacerlo así como que... Ah, pues el día de hoy voy necesitando esto, pum, lo pago. Ah, este, mañana necesito contratar más gente, pum, lo pago. Ah, mañana necesito comprar estos insumos, lo pago. Eso, eso nosotros le llamamos acá bomberazos. Ok. No tienes un, o sea, no, no, no estás, no tienes un control, o sea, no tienes un control. Ahora sí, tú estudiaste también merca, ¿no? Planeación, ¿no? Organización, dirección y control, ¿no? Ok. Eso es lo que, para cualquier negocio, eso es lo que tienen que ser, o sea. Piensen bien las cosas. O sea, es cuando te lleguen los dineros y, o sea, piensa bien qué vas a hacer con eso, qué vas a reinvertir. Sé que suena muy... Al principio tal vez no se pueda, pero traten de ponerse un sueldo, ¿sí? O sea, traten de ponerse un sueldo, ¿no? Este, yo en las limpiadorías yo tengo un sueldo, ¿sí? Yo tengo un sueldo. Y al final de cada ejercicio, cada tres meses, como ustedes lo quieran poner, ¿sí? Yo veo lo de las utilidades y de ahí vamos, les digo, yo ya tengo un... Vemos qué vamos a hacer con esas utilidades, ¿no? Hago cachado, crecemos, no crecemos. Reinvertimos, qué le hace falta al negocio, qué pasa. Pero es dinero de la empresa. Es dinero de la empresa. O sea, eso que acabas de decir es, es tan... Así que lo vean. Aunque seas tú el dueño, ¿sí? Es la empresa, es dinero de la empresa, ¿sí? O sea, sí eres el dueño, pero es dinero de la empresa, ¿sí? Oye, agarra, oye, es que quiero pagar el teléfono. Ah, bueno, ponlo en tu presupuesto, ¿sí? Que la empresa te va a pagar tu teléfono, que la empresa te va a pagar el carro. Sí, pero ya lo estás viendo, ¿sí? El que tiene el conocimiento tiene el poder. O sea, si tú puedes leer las cosas y puedes leer en qué te gastaste tanto, este, qué es lo que más vendes. Puedes hacer promociones, puedes, o sea, en mi caso, este, casi no vendemos ahorita sacos. Bueno, hay que hacer una activación de sacos o lo que sea, ¿no? Este, estamos gastando mucho en jabones. Normalmente esas son las ventajas competitivas que tengo. Estamos gastando mucho en jabones. Entonces, ¿cuánto? Lo suficiente como para comprar mayoreo, para hablar con un químico y que me haga lo que yo no necesito. O sea, ahí estamos y, ah, bueno, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Pero eso no lo supiera si nada más estoy atrás y vete al Soriano y vete aquí, vete y cómprate el jabón y cómprate. No sabes, o sea, realmente no sabes. Y no llevas un control de tus gastos, no llevas un control de tus ventas, no llevas, o sea, no sabes nada, ¿no? Yo, por ejemplo, ya con el, con este, con la información que tenemos, yo puedo saber, tengo un conocimiento aproximado de cuánto es lo que voy a ganar en febrero del siguiente año, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene el presupuesto y se viene, lo que hacemos es el febrero del 2023 contra el febrero del 2024, que es lo que nosotros tenemos pensado ganar, pues un crecimiento entre del 5% y eso es lo que nosotros queremos o creemos que es lo que vamos a crecer, ¿no? Y luego ya que tiene eso, dices, queremos crecer el 5%, creemos, ¿cómo le hacen para lograrlo? O sea, ¿es natural o tiene? Hay dos cosas, bien sencillas. Vas a ajustar precios, pues tan solo ahí en utilidad. Con la pura inflación también, ¿no? Ajá, dos. Y obviamente si tienes que tener una estrategia de venta, ¿no? Si tienes una estrategia de venta, pues va a ir bien dirigida y tiene que ir con metas, o sea, sí, con algunas métricas y vas a tener que estar haciendo esto, ¿no? Ahí no planteas, ok, si quiero crecer el 10%, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ajá, porque si no dices, no, y el siguiente no está yendo, no sabes, o sea, si no estás haciendo la tarea y no sabes cómo vas a hacer para crecer eso, y obviamente si dices el 5% es porque le vas a tirar a más, ¿no? Y que vas a tratar como de llegar ahí, ¿no? Pero, te digo, el tener todo, todo plasma, o sea, que tengas toda la información, te puedes incluso hasta leer el crecimiento de tu negocio. O, y sabes que estamos bajando en esto, ¿sí? Y yo así me di cuenta de muchas cosas, porque casi no vendemos ya trajes, o sea, el servicio de trajes, ¿no? Porque casi, ahí es donde vas diciendo, oye, el mercado está, ¿no? Lo abrimos lo de los tenis, porque se vino el boom, bueno, digo, vino tanto, pero empecé a ver que la gente empezaba a comprar tenis, y tenis caros, y tenis así, y luego coleccionan tenis. Y dije, bueno, van a tener que tener una parte de confianza, o sentir confianza de llevarlos con unos profesionales a que los laven, o que los hagan. Vamos a entrar a los tenis. Pues descubrimos otro mercado. ¿Vale? Sí. En las mismas limpiadurías. En las mismas limpiadurías, gorras, tenis, la misma playera que a nosotros nos da igual, que sea la marca que sea, que te cueste lo que sea. Nosotros vemos de qué está hecho y ya. Sí, pero a ti no, ¿sí? Entonces descubrimos ese mercado de estos jóvenes que te llevan, y te llevan, y te llevan dos o tres playeros, pero son sus playeros, o sea, les costó su lana, ¿no? Te llevan sus tenis, ¿no? Entonces empezamos a abarcar, te digo, a descubrir ese mercado, ¿no? Con esa estrategia ya podemos decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a crecer, o vamos a, ¿sí? Así es como podemos leer como los procesos. ¿Cómo fue el proceso de tu primera limpiaduría a la segunda, la tercera, cuarta? O sea, ¿cuándo dices ya estoy listo para más? Y quiero pensar que fue mucho más sencillo la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta que la primera. ¿Fue así o no fue así? ¿Cómo fue? No, porque me di cuenta que hay algo que se llama capacidad instalada. Entonces, yo llegué a abrir una sucursal, malamente, mi inexperiencia también, pero yo fui víctima de mi propio éxito. Ok, a ver, pláticame eso. O sea, abrí una, entonces yo vendía, vamos a inventar, 10 piezas en el lago, cuando estaba en el lago. Vendía 10 piezas, ¿no? Y luego abrí una en la, es como por la Leona Vicario se llama la escuela, está como por el hipódromo. Ok. Abrí, fue un mundo de ropa, yo nunca había visto eso, empecé a quedar mal, porque no tuve la capacidad, mi negocio no tenía la capacidad para procesar esa ropa, ¿sí? Ahí dije, ok, ¿qué pasó? ¿no? Entonces, pues empecé a quedar mal y ya, o sea, el negocio, primeras impresiones te darán alguna otra oportunidad, ¿sí? Pero si estás, oye, no está tu ropa, oye, quedó esto, oye, no quedó bien planchado, no quedó bien lavado, no, no, no sabía cómo, o sea, no tenía la gente, no. O sea, mi, mi capacidad y mi proceso no estaba diseñado para, para ese volumen de ropa, ¿sí? O sea, tú creías, voy a poner la segunda y pues va a ser igual que la primera. Sí, y claro, mi experiencia no me dio, o sea, la experiencia que yo tenía no me dio como para ajustar, ¿no? Cualquier otro, ahorita, pues ahorita desde la experiencia, hubieras ajustado, hubieras contratado, hubieras comprado, hubieras apalancado, o sea, muchas cosas, pero en ese momento, porque la abrí como a los dos años de haber puesto la otra, pues no sabía, apenas iba todo, seguía aprendiendo esto y yo ya me había aventado con otra, no fue el momento, no fue el momento. Entonces, bajo tu experiencia es, o sea, tú, tú te darías el consejo si te regresaras, espérate cuánto tiempo, qué onda. No, es que tienes que empezar a leer cuánto puedes hacer, hay dos formas, no digo que sea ley, ¿no? Ajá. Digo, pero yo lo que hice fue, primero, crecer mi capacidad, ¿sí? Del proceso, tener el equipo adecuado y luego abrir, ya sabía, ya sabía que con mi equipo podía lavar lo doble de lo que ahorita estoy lavando. Entonces, porque, o subo las ventas en esta cosa que seguimos haciendo en una sucursal, ¿no? O abro otra y todo lo que vaya entrando no va a haber problema, lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Eso es como se puede hacer. A otros lo hacen al revés, primero buscan, este, el famoso, la carga, se va a andar al burro, ¿no? Ajá. Se llenan del trabajo y luego, ahora sí, ¿no? Buscan y traen el equipo y todo. También se vale, ¿no? Digo, a todos les puede continuar. Pero en tu experiencia y en tu industria es mejor al revés. De una forma más, en una forma es como más controlada, más limpia, el, este, sí. Sí. O sea, yo lo, yo lo haría así, ¿no? Sí, y también te evitas malas opiniones, ¿no? Ajá. Sí, sí, claro. Y cómo es, cómo lo vas a seguir creciendo. Más que nada es eso, ¿no? Es lo que yo, lo que yo haría. Ajá. Ok, mi estimado Antonio, platícamelo, ¿cuándo llega la comercializadora? ¿En qué momento te diste cuenta? Tengo entendido que fue un negocio que salió a raíz de las limpiadurías, pues para, imagino, para los mismos insumos que ya necesitabas. ¿Cómo fue esto? ¿En cuándo te das cuenta? ¿Por qué surge esta problemática? Por lo que estábamos ahorita hablando de que teníamos los números, ¿sí? Porque cuando teníamos los números, sabíamos cuánto estábamos gastando en ciertos insumos. Y cuando yo vi cuánto estábamos gastando en ciertos insumos, yo le dije, hoy, después, en este año, no va a haber utilidad. Ok. Todo lo vamos a utilizar para comprar a los proveedores la materia prima que estamos gastando a mejor precio. ¿Sí? Eso es lo que hice. Como que, a final de cuentas, estoy dejando la utilidad ahora en otro negocio, ¿no? Sí. O sea, voy a comprar y yo le voy a vender a mis limpiadurías, por así decirlo. Pero siempre fue como con la mentalidad de, ¿y qué vas a hacer con un contenedor de ganchos, no? Ah, bueno, pero conozco a, o sea, el rubro, conozco a mucha gente, ¿no? Oye, tengo gancho, ¿eh? O sea, mi competencia. Oye, tengo gancho. Aparte de que, recuerdo muy bien que yo dije, yo voy a hacer, yo quiero ganar de cada operación de mi competencia. Yo quiero ganar. Ok. O sea, yo quiero que haya competencia, pero yo quiero ganar de ellos. O sea, cuando ellos estén vendiendo, yo quiero que una partecita de lo que ellos estén vendiendo, yo también esté vendiendo, ¿no? No necesito abrir mil sucursales, o sea, sí, en ese sentido, pero yo necesito abrir. ¿Cómo puedo abrir? Pues vendiéndoles insumos, ¿sí? Ok. Eso es. Entonces, cuando me traje los insumos, ya me podía dar mejor precio a las limpiadurías y tenía como esa ventaja competitiva. ¿En qué momento fue eso? ¿En qué etapa del negocio? Como a los 10 años. Ok. Sí. ¿Ya tenía así cuántas sucursales? Ahí tenía dos sucursales. Ok, la primera la abriste, me dijiste, a los dos años y las otras, la tres y la cuatro. Pero la primera, la segunda la cerré, la de la Leona Vicario. He cerrado dos. Ok. La de la Leona Vicario y una que abrimos en Villafontana. Ok, a ver, eso me parece bien interesante, ¿no? Ajá. Porque muchas veces los emprendedores piensan que puede ser un fracaso cerrar. Entonces, ¿cómo tomas esa decisión en ese momento de decir, ¿sabes qué? Pues, ya estuvo aquí, ¿no? Porque digo, luego reabriste otras, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo lo tomas y cómo tomas la decisión, no? Ah, pues es que los negocios no son hijos, ¿sí? Un hijo no lo... Bueno, mínimo, uno puede decir, ya la regó, déjalo, ¿no? O sea, los negocios es, ¿te está dando o no te está dando? Pero, o sea, en un momento, porque también he visto mucha gente que llevan un año y lo cierran. Es que no dio, espérate. O sea, llevas un año con el negocio. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿O cómo sabes que ya no va a dar, no? No, pues es que ya no da y ya torcaste. Ah, bueno, tú hiciste mal tu planeación. Bueno, entonces tú abriste un negocio con la renta. Lo que te pidió después es la renta y dos meses para operar. Y, hey, digo, desde mi experiencia. Claro, y en tu parámetro, ¿cuánto crees que es? Sí, ya le entiendo que puede variar la industria, ¿no? Pero... Sí, yo ya lo hago como, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Cuándo trato? ¿Cuánto le doy como para llegar al punto de equilibrio? ¿O con cuánto, en porcentaje, con cuánto abro algún negocio? ¿Cuánto tiempo le das para llegar al punto de equilibrio? O sea, depende mucho, ¿no? O sea, depende mucho de qué negocios estés hablando, ¿no? Y un promedio, digo, alguien que tenga a lo mejor un comercio de venta al público, puede ser, no sé, taquerías, restaurantes, o algo como lo tuyo, limpiadurías. Mira, yo en las limpiadurías, o sea, nosotros entramos como con un presupuesto de un año de operaciones. Eso es lo que hacemos, sí. Y si el año no está en punto de equilibrio, ¿toma decisión de cerrar? Leemos el, o sea, si estamos así, o sea, si estamos así, vemos que fue, no le dimos al punto de venta, no fue la, o sea, el local está mal ubicado, nos equivocamos en eso, vemos qué pasó, pero si es cuestión nada más de apretar un poquito, o cómo decir, en pandemia, ¿sí? O cosas externas a nosotros, o sea, no es que nos justifiquemos, pero pues hay una justificación, el por qué el crecimiento no se dio, o el punto de equilibrio no se alcanzó como nosotros lo habíamos presupuestado, ¿no? Por así decirlo, pero regresando a las que cerré, ¿no? Me enseñaron mucho, una, pues la que cerré la primera, este, era lo de mi capacidad instalada, ¿no? O sea, qué tanto puedes malabarear, por así decirlo, en qué punto de tu emprendimiento, de empresario, cuánta experiencia tienes, o sea, en dónde estás, ¿no? O sea, qué estás diciendo, eso me enseñó mucho eso. Y la segunda, la logística, lo que estamos hablando ahorita del tráfico de Tijuana. Ok. No, la logística, a mí me mató eso, no se podía, hacíamos dos horas y algo para llevarlo, entonces no me daba, yo tenía que abrir otra, una matriz de aquel lado, si no, no llego, o sea, no llegamos, aquí salíamos a la, imagínate, abriamos a las nueve, cerramos a las siete allá, entraba bien, de aquí se iban a las cuatro, tenían como media hora, una hora para entregar la ropa, o no, no me daban los tiempos, no me dieron los tiempos, el traficial era, este, ¿no? Entonces de ahí dije, ok, mérame, todo lo que viene siendo el recorrido, todo lo que es la ruta, también tiene que ir ahí, ¿no? O sea, es... A esos dos, ¿cuánto tiempo les diste? Esa sí la cerré más rápido, una, un año me duró la de la... No se llama así, no se llama así en la zona, nomás que me acuerdo por la escuela, porque se llama la navicaria, Alba Roja, es la Alba Roja. Ok. Este, esa me duró como un año, y la otra así de plano dije, no, no voy a pasar, y duré, no, ponle que duré un año. Ok. En las dos duré como un año con eso y fue, pero... Ya lo tenías más detectado, ¿no? Ya lo habías vivido. Sí, ya fue como más rápido el... Cierro, esto no va a jalar. Y ahí la mentalidad era, este, después abrimos otra, o ya me quedo con la que estoy a gusto, o... Yo creo que eso nos pasa a los... O sea, casi todos los que estamos en esto de dedicarnos a lo que nosotros queremos hacer, pues no hay... No es de que no haya un fin, estamos cómodos en ciertas cosas, pero siempre estamos emprendiendo algo, siempre queremos hacer algo, no estamos quietos, ¿no? Entonces, en cuestión de la limpiaduría, si hay un plan, un plan de crecimiento, si yo tengo una visión, yo hasta dónde llegará, pero Antonio en la limpiaduría, no quiere decir que las limpiadurías hasta dónde lleguen, ¿sí? O sea... En mi gestión, mientras sigan estando dirigidas por mí, ya hay un plan de crecimiento, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ojalá, de que no se vaya a abrir otra y se vaya a cerrar, ¿no? Pero eso no va a detener el plan de crecimiento, o sea, ya está ahí, va a seguir, ¿no? Cada vez tratamos de reducir más las, este... Las posibilidades de que no funcione, pero yo he visto McDonald's que cierran, Entonces, digo, ya, o sea, ¿sí me explico? Entonces, siempre está esa posibilidad, ¿no? Y no vamos a decir que estamos bailando una pata cuando cierras un negocio, pero es parte de, ¿no? Es parte de esa decisión de cerrarlo es por el bien de una organización mayor, ¿no? O sea, es mejor, ¿no? Tomar las decisiones a tiempo que seguir, ¿no? Una cosa ser tenaz y otra cosa ser aferrado, ¿no? Así que, este... Ok, dentro de la comercializadora, pues, también leía que abordaban un tema de empaque, de MRO, ¿estamos hablando de la misma comercializadora de Alma? Sí. ¿Cómo te diversificas a esas partes industriales, o qué onda? Ok, yo por ahí de hace... Estamos en el 24, como por el 2014, 15, Por azar, desde el destino, entré con un amigo a una empresa de cartón. Ok. Por ahí salió, a una empresa de cartón. Ayudar, apoyar, ¿sí? Era... No con el afán de trabajar, ahí, ¿no? Pero yo traía yo un poquito más de experiencia en lo que son compras, ventas. Entonces, era así como de que, oye, para negociar con los precios, hablar con el proveedor, el tema de créditos, todo eso. O sea, ¿esa empresa de cartón ya estaba hecha de andar? No. Ok, ¿y la crearon? Se creó. Ok. Sí, se creó. Este... Como yo miraba todo eso, todo lo que vienen siendo los insumos, la de las ventas, o sea, casi todo, 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 tenía toda la información, todo lo miraba. Pues no era nada que fuera conmigo, pero empecé a entender el tema del cartón, empecé a entender que nosotros mismos ocupábamos ciertos insumos. Entonces, compraba tanto los insumos que nosotros ocupábamos para, pues, para hacer un pallet, o los insumos que ocupábamos tanto para la materia prima, para hacer una caja, ¿sí? Empecé a entender todo eso, que cuando se acabó ese ciclo, ¿sí? Yo tenía todo ese enojado, ¿sí? Ok. ¿Para ese entonces ya tenías lo de la comercializadora? Ya. O sea, fue primero lo de los ganchos y todo eso. Ok. Entonces, por eso, por eso entre ellas tenía yo un poquito de experiencia en lo que sí. Ok. Ok. Entonces, me salgo porque ya era momento, o sea, porque no era para estar ahí, o sea, era nada más en lo que estamos. Y aparte, pues, porque yo ya empezaba de, oye, hablaba con el proveedor para ver lo de la maquiladora. Pues le decía, ¿qué tengo que tener yo para comprarte a ti? Y me acuerdo muy bien un hindú que hasta la fecha es este buen socio, que me dijo, pues, dinero. O sea, dime qué necesitas, ¿no? Claro. Oye, ¿te puedo comprar este cartón y ese y tal, tal, tal? Sí. Sí. Oye, ¿te puedo pedir esta caja? Sí, le das. O sea, tengo mi MOQ, mi orden mínima de compra. Sí. Ok. ¿No? Ok. Entonces, empecé a vender cartón y a vender empaque y a vender, pero me quedé con unas relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué funciono yo? Porque tengo una ventaja competitiva muy grande sobre los demás. Yo tengo precios, a mí me dan costos como de gran mayoreo. Ok. Cuando no necesito adquirir esas cantidades. Entonces, si tú me pides una cajita así, la mayoría te van a pedir todo un desarrollo para esa cajita. Te van a pedir un mínimo de compra para esa cajita muy grande que tú vas a decir, espérame. O sea, tengo un restaurancito, ocupo mil cajitas nada más. No, pero es que la mínima son cinco mil. Yo sí te puedo hacer eso. Ok. ¿Qué tipo de empaques son los que venden? Todo lo que es cartón corrugado. Y ahorita nosotros, nosotros ya, o sea, nosotros tenemos para hacer todo lo que son plegadizos. Como, mira, más o menos se parece como a ese polo. Las cajas de cereal. Sí, las cajas donde tú compras las, este, vienen las barritas. Todo ese tipo de empaque. Nosotros, nosotros lo hacemos, ¿no? Ese nosotros ya lo hacemos. Y tenemos la, te digo, la rama que es todo lo que son las cajas de cartón. Y esa empresa la iniciaste con... Esa la inicié yo. Ok. Ese estoy solito, o sea, soy yo. ¿Y por qué salió esta idea de dedicarte a eso? Esa sí no tengo una respuesta. Fue porque estaba ahí. O sea, porque te dije que tuve este paso, ¿no? Por eso. Pero realmente fue algo que... Mira, todos tenemos como una... ¿En qué somos buenos, no? Y en qué no somos tan buenos. Bueno, en lo que yo creo que soy bueno es en vender. Ok. Y en comprar también. O sea, creo que soy bueno en... Y en las relaciones con los vendedores, los compradores de ciertas empresas o con ciertos dueños. Siento que soy bueno, ¿no? Recuerda lo que te dijo tu papá, ¿no? Que eres comerciante. Eres buen comerciante. Ajá. Entonces yo le puedo decir, oye, yo estoy vendiendo cartón, ¿no? Ah, bueno, entonces te vendo eso. Oye, yo estoy vendiendo esto. Oye, yo te puedo ayudar con esto. Oye, yo te puedo hacer eso, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿tú tienes las máquinas o me imagino que...? Ya las de plegadizo, sí. Ah, ok. Pero inicialmente tú le comprabas a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que decís? Lo de cartón todavía. Ok. Es que una cosa... O sea, lo de corrugado, perdón. Sí. Lo que es... Que ves que está el corrugado. Sí. Sí, como una caja de televisión, por así decirlo. Sí. Ese se lo compro a alguien más. Ok. Sí. Y esa... Tenemos ahí buenas relaciones comerciales, que eso es lo que nos ayudan a estar competitivos en el mercado. Pero cuando tú inicias, te iniciaste sin nada, me imagino, ¿no? Pura venta. Ok. Porque, fíjate, eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Porque de repente, pues, quien nos escucha o nos ve puede pensar, oye, pues, a lo mejor, pues, estos camaradas hicieron negocios porque, pues, tenían mucho dinero, ¿no? O algo. Nada. No, 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 nada. No me voy a tirar al suelo, ¿no? Normal. O sea, soy... Claro, pero a esa empresa le empezaste sin presupuesto, entre comillas, ¿no? Sí, presupuesto. O sea, entre comillas, porque tú no compraste las máquinas, tú no compraste el cartón. No, yo empecé así, digamos que tú eres el dueño de... Por azar, desde el destino llegué con uno de los dueños de una corrugadora y una que hace fábrica de cajas, ¿no? Y yo le dije, yo quiero trabajar para ti, pero no quiero ser tu vendedor porque tu vendedor me vas a dar entre el 2% y el 3%, ¿sí? O sea, la factura y me vas a dar el 50% cuando la vende, el 50% cuando la cobres. No quiero eso, ¿sí? Sí. O sea, no quiero eso. Yo quiero que me... Que yo poder cotizar, o sea, que me pongas a Juanito, ¿sí? Para que yo le hable cuando le pida las cotizaciones, ¿sí? Que me dé el precio y yo poder vender, o sea, que me vendas a mí, ¿sí? ¿Por qué me dicen que sí? No sé. O sea, son personas que realmente no tendrían por qué tomarse el tiempo de decir, está bien, háblale a Juanito y que te pasen las cotizaciones, ¿sí? Simplemente tuvimos buena relación, yo les agradezco mucho hasta la fecha, creyeron en mí, me dieron la oportunidad y no la desaproche, ¿sí? Ok. Ya está. Entonces me empecé, tenía todo un presupuesto y tenía toda una capacidad de una empresa grande, ¿sí? Cuando yo no es mía, o sea, pero es, órale, pues, sal y vende, o sal y haz lo tuyo, ¿no? Ok, me decías que crees que se te dan las ventas, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras? O sea, ¿qué crees que es lo que haces bien para vender? ¿Será la relación? Ser uno más, ser uno más, ser uno más. Y eso se los pongo a todos, sean uno más de su cliente. ¿Cómo es ser uno más de su cliente? Este, yo llego a los negocios chicos o medianos, como estén, y yo no llego, oye, te vendo esto y hago esto, no. Yo llego, veo en qué te puedo apoyar, y te voy a dar un ejemplo mejor, vamos a poner un ejemplo. Sí. Tú me pides a mí mil cajas para tu producto, ¿sí? Y yo llego, oye, ¿para qué es? Es para esta agua, ¿sí? Ok. A la semana yo te pregunto a ti, oye, ¿cómo vas con tus órdenes de compra? O sea, los de tus clientes que te están pidiendo agua. No, pues vamos bien, fíjate que me pidió este y este, este, y como, ¿cuántas son? No, pues son como cinco mil, o son tantas. Y las metes en el número de parte que me pides, en la caja, sí. Oye, pues nada más me pidiste mil y no tienes orden abierta conmigo, ¿sí? Oye, si es cierto, ¿cómo vas a empacar las otras, sí? Entonces me vuelvo parte, ¿sí? De su operación, ¿sí? Muchos dicen, es que arrastran mucho lápiz. Oye, es que estamos apoyando, ¿sí? Con Luis Naranjo yo le empecé a vender 500 cajas, ¿sí? 500 cajas y fui parte de su operación y me di, y ahorita es así, 500 cajas nada, ¿no? Y ahorita, pues, se lo olvidan, ¿no? Se multiplicaron, pero apostaste por el proyecto junto con él, ¿no? Sí, y no es de que apostar, y te lo digo de corazón, no lo hago como me gusta, o sea, me gusta, o sea, es que me gusta lo que hago, me gusta ver como de que, oye, ¿y esto cómo lo vas a poner? Y cómo, o sea, cómo lo vas a enviar, o sea, tratar de aportar lo que yo vendo, lo que yo hago y mi conocimiento en tu proyecto. O también es, esta caja que tú me estás pidiendo, ¿sí? Vale tanto, pero si yo sé que te puedo vender esta y está mucho más económica para ti, mejor te doy estas opciones. O sea, no vendo nada más como por quererte sacar el dinero a corto plazo. ¿Cómo te ayudo? Sí, porque eso sí es como de apostar, no apostar, pero creo en los proyectos, yo quiero tener un negocio contigo para... Claro. Claro, sí, sí, yo te empiezo a vender, a vender, a vender, y aunque yo tenga el conocimiento que yo puedo mejorar tus gastos fijos, tus costos en tu materia, todo eso, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Eso te va a ayudar a ti a que crezcas, a que estés más fuerte, ¿sí? Y eventualmente empiezas a tener confianza conmigo. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa? Que muchos me dicen, tú empezaste con esto, luego diversificas a esto, empiezas a vender a esto, entonces ya es, oye, Toño, ¿me ayudas? Te voy a mandar los productos y esto, desarrollame un empaque, eso es lo que es, ¿sí? No vendan más de lo que... Es que muchos dicen, y véndele esto, y véndele lo otro, véndele lo que sea, no, tranquilo, ¿sí? Va a llegar, o sea, va a estar, ¿sí? Den soluciones, apoyen al proyecto del cliente, eso es lo que tienen que hacer, estar viendo cómo apoyar al proyecto del cliente, ¿no? Y, este, yo creo que eso es lo que, lo que a mí me ayuda más a hacer los cierres de ventas, que, este, más que estar, oye, tengo este nuevo producto, oye, conocen, esto no, ¿sí? Muy bien. Sí, no, totalmente de acuerdo con esa parte, ¿no? Estar viendo, este, pues, cómo lo solucionas, cómo lo ayudas, y no quererle vender, como bien dices, y nomás por vender, ¿no? Nomás por vender. Por el, automáticamente. Por el hecho de sacar dinero, hasta lo, hasta... Sí, el negocio va a llegar. No, y hasta, hasta se siente, y es algo, ahí, como una dinámica media rara, ¿no? Sí. Eh, Antonio, ya después de todo esto, pues, llega el jardín de eventos. Ajá, es lo más nuevo. Ok. Ahora sí que es lo que, lo que nosotros quisieron hacer. Soy papá, o sea, hace tres años que, que fui papá. Ok. Y yo soy de una idea de que, yo solamente le quiero brindar a mi hija, las, las plataformas, para que ella sea lo que quiera hacer. O sea, yo no soy del que, y ojalá y que mis hijos continúen mi legalidad, no importa, ¿sí? Para esto, entonces, pues, al momento de diversificar, yo no sé mucho de comprar acciones en SP500. Y para qué, cuando no tengo, ¿no? Lo que sí sé es de que si compro tierra, ¿sí? Este, va a valer más, ¿no? Y lo que sí sé es de que si la tierra está ahí, nada más, pues, mínimo puedo hacer algo para que empiece a generar, ¿sí? Entonces, hicimos un estudio, vimos que, o sea, nos pasó en de poner, este, locales. O poner, este, departamentitos. Pues, la inversión se iba más a poner un jardín, digo, igual sigue siendo una inversión. Pero en costo, beneficio, movimientos que podíamos hacer, era más viable ponerle jardín. Todo esto, ¿por qué digo lo de mi hija? Porque en su momento, quiero que ella, oye, está esto, está esto, está esto, para que lo vendas, o para que le exijas, o para que lo que quieras hacer. A mí realmente no soy muy apasionado, ni, no, no soy de, y que continúe la empresa por 100 años. No, 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 mi pensamiento no va por ahí, ¿sí? Entonces, por eso puse lo de los jardines, ¿no? Lo del jardín, y es algo que se va a replicar, y es algo que me está gustando, y es algo que se va a hacer, que, que se va a crecer. ¿Hasta cuánto? Pues, mínimo unos dos más, aparte de esto que se tiene, y, y empezar, ¿no? Ahorita sí estoy haciendo cierto cash out de los, de los otros negocios, para invertirlos en, en este, en nuevos modelos que son el jardín, ¿no? Que son los que con cajentos, ajá. Sí. Fíjate, me llamó también una frase que, que había leído. Ajá. Ahí en la semblanza, que dice, mi rol empresarial será como el tiempo de mi familia me lo permita. Ajá. Y no al revés, no sé si, si fue por propósito esa frase, o si fue una casualidad, pero. No, esa es una máxima mía, ya, o sea, yo con eso rijo mi vida. Ok, pláticame. Este, creo que los, bueno, no creo, siento, y así es, porque estamos jóvenes, pero vivimos más jóvenes, y sentimos que no nos vamos a morir. O sea, es como que, puta, de aquí a qué semana, ¿no? Sí. A mí me pasaron ciertas cosas, no sé si es trauma, ¿no? A qué platicarlo ahí con un profesional, que tuve como que ciertas, este, pérdidas de, de, de familiares. De familiares muy, muy jóvenes, que dicen, o sea, muy jóvenes. Entonces, ahí te das cuenta que, sí, la vida se acaba y ya está, ¿no? Sí. Entonces, a qué priorizar y a qué darle su lugar a cada cosa, ¿sí? No somos empresarios y ya, ¿sí? Y no somos papás y ya, o sea, también hay que llevar, ¿no? Este, el plato a la, a la mesa, o lo que se tenga que hacer, como lo quieran ver. Entonces, yo tengo muy, muy claro mi rol de empresario, mi rol de papá, mi rol de esposo, ¿sí? O sea, es un juego, nada más estamos, en este momento soy rol, soy empresario, en este momento soy esposo. Entonces, yo no, es, es muy sencillo saber, digo, igual y no puede pasar, muy sencillo saber que si tú aquí te quedas en la oficina, le da, le da, le da, le da, le da, le da, te vas a las 12 de la noche durante 15 años, vas a ser más exitoso que la mayoría, ¿sí? Por el solo hecho de que trabajaste más, ¿sí? Pero en ese tiempo, si estás casado, si tienes hijos, pues tu hija va a tener 15 años, o sea, los que son papás, si están escuchando esto, me van a dar la razón de que, volteas y ya está así, 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 ¿no? Y a mí no me va a pasar eso, o sea, es, yo tengo mis días en el cual no voy a, entre semana no voy, no voy a trabajo, me llamo mi hija, como mi esposa, tengo un día, que nada más vamos mi esposa y yo, y tengo un día, y en mis días de trabajo, el tener este pensamiento lo que hace es de que te enfocas, no estás, oye, ¿qué onda? ¿cómo te fue? Yo sí soy una persona así, que muchos, los que me conocen más de cerca en el ámbito laboral dicen, luego rayo un poquito, no es lo sangrón, pero es eso, es de que estoy concentrado en el que si estoy en la oficina o estoy en el trabajo, es porque estoy trabajando, no quiero escuchar, ¿cómo te fue? Después nos vamos por un café, o nos agendamos algo, pero yo llego, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Y me pongo a chambear, ¿sí? Y el tiempo que estoy en la oficina es para chambear, ¿sí? Yo no estoy para hacer otras cosas, si estoy en mi rol de trabajo, más que para chambear, ¿sí? Y ya está, y le doy duro, y soy objetivo, y es, por eso es lo de tener este, un buen plan, tener una buena estructura, porque es, ver los problemas, siempre va a haber problemas, ver los problemas, ver las posibles soluciones, elegir la solución, atacar la solución, seguir la solución, y ya está, eso. Entonces, lo que es lo que tenemos que hacer en cuestión del trabajo para pro, pues, ver qué es lo que estamos haciendo, y hablar con cada uno con lo que se tenga que hacer, dar las indicaciones que se tenga que hacer, hacer lo que uno tenga que hacer, o sea, de tus planes que están, yo siempre llego, veo, anoto alguna cosa que no está anotada de lo que tengo que hacer, y me pongo unos 10 puntos, los hago, y bye, ¿sí? Bye, y tengo, no hay, hay cosas que están fuera de nuestras manos, ¿sí? O sea, yo me voy con una paz mental cada vez que estoy con mi familia. Si llegan aquí a ti, y te cierran aquí, ojalá que nunca pase. O sea. Y se llevan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a, no va a pasar? O sea, entonces yo siempre les digo, salvo de, si se está quemando esto, te cago de madera, pues le hablas al seguro. Claro. ¿Por qué me hablas a mí? Yo voy a llegar a pagar, ¿qué? No, pues ya, o sea, igual me voy a agüitar aquí, igual me voy a estar allá, ¿no? Si hay algún problema, el que está a cargo, tú resuelve, no me platiques lo que pasó, después me platicas, tú resuelve. Si de plano no lo puedes resolver, pues entonces ya entro yo, ¿no? Pero hasta dónde, y mientras tengan claro lo que pueden resolver, este, o que tú les des esa puerta para que puedan resolver, tomar decisiones, eso vas a estar tranquilo. Pero regresando a lo de qué tan exitoso vaya a ser, pues es mientras, o sea, el tiempo con mi familia y con mi hija no, no se toca. O sea, si tú llegas ahorita, me ofreces un proyecto en el cual va a mermar ese tiempo, no lo va a tomar, no importa. Yo no soy de los de, y solamente es por dos años y, pero, y te vas a forrar de billetes. No va a pasar, dos años mi hija ya va a estar cómodo. No va a pasar, ¿así? Entonces, muchos no concuerdan, está bien, y otros concordarán, ¿no? O no se dan cuenta, no son conscientes a lo mejor de eso que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Que es muy real. Y aparte, yo sí he estado con muchos que dicen, no, es que yo estoy todo el día y le pego todo el día. De esas 12 horas que me estás diciendo, realmente como 3, 4 estás valiendo. O sea, ¿sí? Estás ahí, no son objetivos, haces juntas con tus equipos, realmente siguen trayendo la misma paja de la semana pasada, no eres subjetivo, ¿sí? Entonces, cuando eres subjetivo es cuando, oye, ¿cómo vas con el proyecto? Fíjate, y tú ya empiezas a escuchar que te está diciendo, lo paras y, ¿sí? Te está diciendo, oye, fíjate, me estás, no me estamos dando, ahorita pudiera estar en un brincolín con mi hija, me estás diciendo, o sea, hay que hacer las cosas bien, hay que ser objetivos para, para que el negocio crezca, ¿sí? Y para que no descuides las otras partes de tu vida, ¿no? Y ser productivos por lo que tienes, o sea, aprovechar cada minuto donde estés, ¿no? Claro, es que eso, eso, este, es vital, el tiempo muerto, es, este, los japoneses tienen, el lean manufacturing, los japoneses son muy de, y dale, yo trabajé con coreanos, y al principio era como que, hijo, o sea, me pegan, pero tienen razón, o sea, digo, también se pasan, pero poniéndolo, digamos, como en nuestro, o sea, como en nuestro mundito, y cuando estés chambeando, chambea ya, o sea, yo eso, o sea, resumido, eso es lo que yo les quiero decir, cuando estén chambeando, chambeen, y ya, no estén ahí, y cómo te, pues, fíjate, no, ayer salí, que no sé qué, y bla, 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 y te avientas ahí, no le veo sentido, no, no le veo sentido a eso. Ok, pues, Antonio, ya para terminar, me gustaría que me, que nos compartieras algunos consejos accionables, si tú fueras a empezar de cero, cómo le harías otra vez, si te borramos todos los negocios que has hecho hasta hoy, pero ya con la experiencia que has adquirido, y la, y la sabiduría, ¿no? Claro, este, ok, pues, uno que les puedo dar es de que no se necesita lana para empezar tu proyecto, ¿cómo es esto? Para crear tu proyecto, plasmar tu proyecto, el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, no necesitas lana, ¿sí? Ok. Es lo que me pasó con el cartón, ¿sí? Si tú tienes, si tú ahorita me dices, oye, necesito cincuenta mil dólares para hacer un negocio, lo que sea, ok, aquí están cincuenta mil dólares, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Cuál es el primer paso que vas a hacer? ¿Cuál es la primera acción que...? No, es que, ay, no, o sea, no necesitas lana para eso, ¿no? O sea, el pitch y tu proyecto lo puedes hacer, o sea, sin lana, ¿no? Ok. Hay mucha gente que tiene lana, ¿sí? Quiere invertir, pero no se lo va a invertir a alguien que tiene un sueño y quiere hacer, lo va a invertir a un proyecto hecho derecho, ¿sí? Y al proyecto tú puedes llegar, y aquí está, y vamos a hacer esto, y se va a comprar aquí, se va a exportar así, se va a distribuir así, lo vamos a vender así, tengo estos canales, ta, 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 y ahora, ¿sí? Yo lo voy a estar dirigiendo, y dice, ah, ok, aquí está, ¿sí? Y vas a llegar, y yo lo voy a estar, vamos, nos vamos a cincuenta, cincuenta por cierto tiempo, y va a haber una salida, o sea, todo lo puedes crear sin eso, ¿no? Las ventas, te digo, voy a hablar desde lo que yo manejo, las ventas es algo que se puede vivir bien, puedes aprender, y luego puedes emprender, ¿sí? O sea, tú puedes llegar a un negocio, meterte como vendedor, aprender bien, ver bien cuáles son los productos que se mueven bien, qué es lo que tal vez el mercado necesite, y después puedes aprender, o sea, si trabajas en una ferretería, y parte de ahí ves que lo que más se vende son pocos, pues tal vez no te alcanza para poner una ferretería, pero sí para invertir en un palet de focos, ¿no? Entonces, ya sabes, conoces los canales de distribución, ves, o sea, a lo que voy es eso, ¿no? De que piensen bien y crean, y pueden crear y crean su negocio antes de aventarse nada más, ¿sí? O sea, es eso, tener una buena aplanación, es lo que yo puedo, puedo resumir. No, pues súper interesante, y creo que también muy, pues muy atinado a muchos de los comentarios, ¿no? Pues mi estimado, no me queda nada más que agradecerte, pues el tiempo que nos veniste acá, y las experiencias que nos compartiste. Si nos quieres compartir para cerrar por ahí tus redes sociales, si es que son públicas o de tus negocios, o si la gente necesita alguno de tus servicios, ¿dónde te puede encontrar o los negocios? Limpiadoriasalma.com, o sea, ahí está en Instagram. Ok. Nada más, eso es lo que está, ¿sale? Perfecto, pues Antonio, nuevamente gracias, gracias por tu tiempo, y pues a todas las personas que estuvieron viéndonos o escuchando, no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas digitales, esto fue Negocio en el episodio número 53 con Antonio Rodríguez. Gracias. Gracias a ti. Gracias.